El hermano Ezequiel Oseya de Argentina, ¿por qué el infierno no es eterno si la escritura dice el fuego eterno? Porque cuando pensamos en el concepto de eterno, encontramos una contradicción en la doctrina de un infierno eterno. La palabra eternidad es una palabra que involucra un tiempo sin fin. Esto va a perdurar por miles, cientos y millones de años y nunca dejará de existir, ese es eterno. Y ese concepto solamente lo podemos colocar en dos categorías, la vida de Dios y la vida prometida para los cristianos. Al momento de estudiar promesas, bendición, la recompensa que viene a futuro, entraría ese concepto en todo aquello que es prometido para el cristiano vencedor. Y en el concepto divino, en este caso la ontología divina, el ser de Dios, ahí entraría ese concepto. Pero no puede entrar en el concepto de un castigo, de un juicio y de un lugar que fue creado para el diablo, porque si lo aceptamos como eterno, contradice, contradiciría muchas escrituras. Y entonces la pregunta viene a ser, ¿por qué textualmente Mateo 25, 46 dice eterno? Ok, cuando nosotros leemos la septuaginta, la palabra que aparece ahí es aionio, la palabra griega, aion. Otras palabras, aionio, que se usan cuando se va a definir lo que define en Mateo 25, 46, eterno. Otras palabras que se traducen de aionio, es edad, siglo, por siempre, duradero. Entonces, aquí lo que entendemos que el traductor de la Reina Valera, en particular de la Reina Valera, escogió esa palabra para usarla en su traducción castellana. Pero hubiera sido más apropiado usar por los siglos, porque siglo también se traduce de aion. Hubiera sido más apropiado usar para siempre, por los siglos, durante épocas, pero no eterno. Ahora, ¿por qué la usó? Ok, un traductor, a fin de cuentas, pues tiene una inclinación teológica cuando hace su labor de traductor. Y él tiene que seleccionar entre las posibles palabras para usar en su traducción, la que él crea conveniente. Pero eso no quiere decir que es exacta. Esa es la razón por la cual en el cristianismo tenemos muchas traducciones. Pero si tú lees la Biblia, no recuerdo si es la del lenguaje actual o la Biblia al día. Ahí no aparece la palabra eterno cuando hace referencia al infierno, sino ahí la palabra que aparece es la palabra duradero. Y los que estudian, los lingüistas, algunos de ellos creen que una traducción más exacta de esta palabra pudo referirse a duradero porque la connotación de ayón es tiempo indefinido, pero, y ahí está subrayado esa expresión, pero con un fin. Tiempo indefinido, pero con un fin, a diferencia de eterno. Ahí la palabra fin queda excluida. Entonces, la cuestión aquí está en una situación etimológica. Por eso, cuando lo explicó el Rebendo Branham en uno de sus sermones, pues mucha gente se escandalizó. Pero lo único que estaba es tratando de hacer comparaciones de esta palabra eternidad en un contraste de recompensa eterna con castigo eterno. Y no es congruente hablar de eternidad con un castigo. Ok, a fin de cuentas, no recuerdo cuándo se comentó, pues tendría también vida eterna, ¿no? Si se tradujera así. Exactamente. Si lo aplicamos como tal. Gracias. 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 Gracias.